Tienes que aprender a quién escuchar. Tú no puedes escuchar a gente que no está capacitada para criticar tu trabajo. Y esto lo digo mucho por lo que pasó con la selección de México. Realmente todos los aficionados este año nos quejamos de lo opuesto a los que nos quejamos en el mundial pasado. En el mundial pasado y uno antes, todo el mundo se quejaba de dos cosas. Número uno, que no hay proceso, que los entrenadores los cambian y no los dejan terminar todo el proceso de cuatro años. Y número dos, que en la cancha el entrenador hacía demasiados cambios entre un partido y el siguiente. Y este año, para los que no tienen memoria o los que aún no veían fútbol, nos estamos quejando de lo opuesto. Este año nos estamos quejando que dejaron al Tata Martino demasiado tiempo y que sus alineaciones eran exactamente las mismas entre un partido y el otro. Es exactamente lo opuesto a lo que nos quejábamos la vez anterior. Lo cual únicamente demuestra que las personas opinamos porque tenemos boca y no necesariamente porque tenemos razón.